Donde se agreditaron alrededor de 56 organizaciones, 47 son las que certificaron los avales y donde dentro de ese mismo plenario, por una decisión unánime, de acuerdo a lo manifestado de cada una de ellas, en respaldo de la continuidad del compañero Luis Núñez, la continuidad al frente de la CGT regional del Valle. Nosotros, igual las tratativas de negociaciones y acuerdo con distintas organizaciones, sigue abierta con el plan de unidad donde la mayor parte de las organizaciones se siente respaldada y contenida dentro de esta CGT siempre y cuando esté al frente del compañero Luis Núñez. Así que nosotros apostamos a desarrollar la concreción final de cubrir todos los lugares y las secretarías para todas las organizaciones. Dijimos que el espacio está abierto para todos, que hay temas muy importantes que resolver desde acá en más. Así que, bueno, la negociación dentro de la regional está en marcha y estamos viendo que hay una aceptación mayoritaria. ¿Cómo se definen los otros puestos? Ya sabemos que queda justamente cabezada y continúa con el mismo cargo Luis Núñez, pero ¿cómo se definen los otros cargos? No, los otros cargos son decisiones que se están discutiendo, algunas ya están meramente definidas. Hay algunas organizaciones que no tienen pretensión alguna de los cargos más importantes, solo el hecho de acompañar, por eso han brindado el respaldo el día viernes en el plenario que realizamos, donde cada uno rememoró un poco desde acá para atrás el por qué tenía la intención de, opinaba con respecto en favor de la continuidad de Luis Núñez.